El 4 de mayo comenzará la campaña de vacunación contra la influenza en los diferentes Cebais y el vacunatorio en San Isidro del General. En el caso de Pérez Celedón, la Caja Costalicense Seguro Social, destinó más de 40.000 dosis. ¿A quién va dirigida esta vacuna? Como son en condiciones diferentes a otros años, le estamos pidiendo a la población que eviten las aglomeraciones. En años anteriores, era mucha la cantidad de gente que llegaba al vacunatorio de una sola vez. Este año le estamos pidiendo que, por favor, se eviten ese tipo de aglomeraciones. Y en todos los sitios donde tenemos vacunación, tomen las medidas que ya se les ha estado diciendo, como por ejemplo, el distanciamiento entre una persona y otra, el buen lavado de manos, y sobre todo que vayan las personas que justamente van a vacunarse y no otras simplemente por acompañarlos, excepto en el caso de los niños o de adultos mayores que necesiten de esa ayuda. Bueno, este año, al igual que años anteriores, vamos a vacunar a los niños de seis meses hasta menores de siete años, y vamos a vacunar a toda esa población. Y de los siete años hasta los 59 años, a menores de 59, aquellas personas que tengan factores de riesgo. Entonces, que quede claro, de seis meses a menos de siete años, a todos, de siete años hasta menos de 59 años, a todos aquellos que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Principalmente diabéticos, cardiópatas, aquellas personas que tengan obesidad, asmáticos, y este tipo de pacientes que ya en años anteriores los hemos vacunado porque tienen algún factor de riesgo. ¿Qué pasa con los que tienen 59 para arriba? Bueno, de los que tengan 59 hacia arriba, los vamos a vacunar a todos. Entonces, otra población que es a todos, es a las embarazadas. No importa la edad gestacional que tengan, las embarazadas la indicación es vacunarlas a todas. Es importante que tomen en cuenta esa información. Hay cuatro contraindicaciones que son fundamentales. La primera es si la persona ha hecho alguna anafilaxis o alguna reacción a la vacuna con anterioridad. Si en alguna oportunidad ya se ha puesto la vacuna y ha tenido una reacción severa a la vacuna, pues no debe obviamente vacunarse. Otra cosa es si la persona es alérgica al pollo o al huevo, ya que la vacuna pues tiene algunos componentes, o por lo menos en su proceso de producción, tiene algunos agregados del huevo. Este, y si la persona es hipersensible o tiene alguna sensibilidad o ha hecho alguna anafilaxia al formaldehido. El formaldehido es una sustancia bactericida que se usa como preservante en las vacunas. Entonces, prácticamente, bueno, y agregar también que si la persona ha tenido alguna parálisis en las últimas seis semanas, pues esas son las cuatro contraindicaciones que tenemos. Entonces, las demás, las demás personas sí se pueden vacunar. Si están, este, ¿cómo se llama? Dando de la lactancia, si están en periodo de lactancia, se pueden vacunar. Si están recibiendo algún tratamiento como antibióticos, se pueden vacunar. De tal manera que la única forma de no vacunarse es teniendo estas contraindicaciones que ya mencioné, o aquellas personas que tengan un proceso agudo, es decir, que en ese momento estén resfriadas, que tengan alguna infección, que tengan algún problema respiratorio, esas personas mejor que las vea el médico, que primero vayan a consulta, y una vez resuelto el problema respiratorio, se pueden vacunar. Recuerde acudir cumpliendo con todas las medidas higiénicas necesarias. Es importante, repito, que las personas acudan a los puestos de vacunación bajo las condiciones de cuidarse y tomar las medidas del caso para no contagiarse del COVID. Este, también es importante mencionar entonces que si tuviéramos la oportunidad de abrir algunos puestos de vacunación en algunas escuelas, pues lo haremos del conocimiento. También vamos a visitar aquellos lugares donde las personas están concentradas, como hogares de adultos mayores, ya tenemos contemplado el hacerles la visita a esos lugares para que no se tengan que desplazar, para que sea más fácil la vacunación, para que haya menos riesgo en esta situación. Entonces, de pedirle colaboración una vez más, sobre todo a ustedes los medios informativos, para que nos ayuden y para que la población acuda a esta vacunación y podamos cumplir la meta que, como dije antes, son 40.000 dosis que tenemos asignadas para la población de Pérez Celedón. A diferencia de otros años, este 2020 no se habilitarán puestos en el mercado municipal ni en la explanada del hospital para evitar aglomeraciones. Se espera que en dos meses, mayo y junio, se puedan aplicar todas las dosis en el cantón.